Muy buenas tardes a todos, el día de hoy les voy a enseñar una técnica que es ahumado y deshidratado para el cual el ahumado lo voy a aplicar a un salmón que he curado previamente así que les explicaré como he hecho este proceso y como me ha quedado Bueno, que tal amigos, así que como pueden ver aquí está mi salmón que he curado previamente si se preguntan como he hecho este proceso de curado, he utilizado azúcar y sal, sal normal las porciones que tengo aquí son 500 gramos de salmón los cuales he curado con 400 gramos de sal y 400 gramos de azúcar a los cuales he agregado un poco de pimienta aquí le pueden agregar cualquier hierba aromática, es a gusto de cada quien y lo que he hecho es dejarle esto entre la mezcla que hemos hecho previamente y lo dejé durante toda la noche y así es como nos queda nuestro salmón así que bueno, ahorita lo que voy a hacer es que voy a empezar a, voy a pasar a ahumar este salmón y lo vamos a tener que ahumar mínimo durante unas 4 horas y ahorita le estaremos dando el proceso de ahumado para las personas que no tengan una ahumadora así que vamos a hacer un proceso lo más casero posible bueno, lo que voy a hacer para hacer este proceso de ahumado es un, es este, estos briguetes de carbón así que lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a poner, voy a empezar a encender esto en esta pequeña rejilla estos son los que yo voy a utilizar y lo que voy a hacer es que los voy a comenzar a prender y en la parte de arriba lo voy a cubrir con un papel aluminio y le voy a hacer unos pequeños agujeros lo único que quiero es que el humo empiece a circular así es como va esta idea aquí tengo el salmón lo tengo alejado de lo que vienen siendo las briguetas ya que no quiero que ese calor le dé directamente solamente quiero que el humo esté circulando aquí dentro y eso evite que, para que nuestro producto se pueda empezar a ahumar y antes vamos a ponerle aquí de un lado un bol con agua para evitar que el producto se deshidrate bueno, pues como pueden ver, observar está saliendo el humo y así es como ha quedado he colocado un bol ahí está mi tapado con aluminio y lo voy a dejar aquí durante unas buenas horas cuatro horas mínimo bueno, pues aquí yo voy a comenzar a deshidratar unas manzanas y un chile escatí lo que tengo aquí es una freidora de aire la cual como pueden ver la ventaja de este freidor es que pues lo tenemos puesto en la función de deshidratar así que lo único que vamos a hacer es introducir nuestras aquí tengo unos chiles escatí que son los que voy a deshidratar y aquí tengo mis manzanas van a estar aquí durante cuatro horas pero lo vamos a estar revisando así que bueno pues aquí lo vamos a dejar y vamos a seguir con lo siguiente bueno pues aquí he puesto a cocer unas, a zancochar unas zanahorias las cuales voy a utilizar para hacer un puré voy a elaborar un puré de zanahoria como pueden ver aquí lo único que voy a hacer es agregar mis zanahorias y le voy a agregar una cebolla cambray la cual he asado previamente aquí está mi cebolla cambray, la voy a agregar le voy a agregar un poco de sal un poco de pimienta negra y lo voy a empezar a licuar poco a poco para evitar que esto se le quede muy impastoso vamos a agregar un poquito del agua que teníamos en la cocción y se lo vamos a agregar y le voy a agregar un poco de mantequilla solo un poquito eso va a ayudar a darle un poquito de sabor a nuestro puré bueno pues así es como nos debe quedar nuestro puré de zanahoria voy a agregar un poco de miel que lo van a meter vieja aunque no es una botella sea quez